Hasta el hospital Rosario Pumarejo de López fue trasladado un menor de edad que presenta tres impactos de bala en su cuerpo quien resultó herido cuando al parecer se negó a una requisa y fue identificado por las autoridades como alias Luisito. De acuerdo a lo informado para la patrulla del cuadrante ellos van a hacer un procedimiento de rutina donde van a realizar una requisa a una persona que se desplaza a una motocicleta, esta persona inicialmente trata de evitar esta actividad de policía, posteriormente les esgrime un arma de fuego, es por esto que la patrulla reacciona en defensa personal y le realiza unos disparos a esta persona. Según informó el mayor Diego Mora, el hecho se registró pasadas las 3 de la tarde en la carrera 21 con calle 43 del barrio Villa Leonor, generándose una persecución y la posterior acción calificada por la policía como defensa propia de los uniformados. Es capturada, traslada al hospital Rosario Pumarejo donde está siendo atendido y valorado, es incautada un arma de fuego a esta persona y está siendo judicializada. Pese a su corta edad, alias Luisito es señalado por la policía y la fiscalía como uno de los más buscados por los delitos de hurto a vivienda. Bueno, lo que es muy conocido por los medios de comunicación, esta persona ha sido aprendida en diferentes oportunidades, por diferentes casos como porto ilegal y casos otros referidos en otras épocas. Este joven de 15 años ha sido capturado en reiteradas ocasiones, pero debido a que es menor de edad, es dejado en libertad. Gracias.